¡Bebecito! ¿Qué estás haciendo? Aquí, tomándome mi agua de limón, güey. ¡Ay, bebecito! ¿Tú qué estás haciendo, pelón? Estoy viendo mi celular. Oigan, ya tengo hambre y mi mamá no está. ¿Qué vamos a comer, Abraham? Oye, pues tiene poco... Pues no tiene medio, vea, que fue a comprar queso manchego y tortilla. ¿Se que hace unos unas quesadillas? ¿Tampoco sí? Sí, güey. Sí, güey. Oigan, solo que hay un problema. Que yo no sé hacer quesadillas. ¿Quién no puede hacer unas quesadillas? ¿Tú sabes? Pola, mi mil. ¿Tú sí sabes, bebecito? ¿Qué tal pasa? A ver si es cierto, a ver. Vamos a ver si es cierto que estos chamacos van a hacer quesadillas. Ahí está el queso y las tortillas. Tú tampoco sabes hacer quesadillas. Yo sí sé, cabrón. Tú las quemas. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Aquí está el plato. Ándenme las quesadillas, pelón, a ver. Primer parte. A ver, vamos a ver quién las hace mejor. Y que dejen en los comentarios si Abraham López hace mejor las quesadillas que bebecito. Se suscriben al canal. Y si el bebecito las hace mejor, dejen su like para ver si es cierto. Mira, primero agarras la tortilla. ¡Ay, la bestia! Primero no se agarra la tortilla. Luego, un pedazo de queso mordido. Pendejada. ¿Qué eso, pendejada? Y la metes al micro. ¡Toca al bebecito, bebecito! A ver. Luego agarramos la pinta. ¡Ay, bebecito! ¡Ay, la tortilla! La tortilla. A ver. ¡Me vale, bebecito! ¡A ver, bebecito, calmados! A ver, ey, espérense ya. Ya, ya, ya. Me toca al bebecito, pelón. Aguanta, a ver. A ver, vas. Después agarramos un cacho de queso. ¡La miro! ¡Ay, bebecito! ¿Eso ves? Y este me lo paso por el... ¡Están locos! Y después la hacemos así. A ver. La doblamos bien. La metemos al micro y ya está. ¿Y tú qué opinas, pelón? A ver, esta es la del bebecito y la de la derecha es la del pelón. No me digas pelón. A ver, yo les ayudo, yo les ayudo. A ver, haz una quesadilla. No, yo les ayudo para meterla al micro y comérmela, güey. Ok. Me meto las quesadillas. A ver. Va a estar delicioso esto. Oigan, ¿por qué no prende? Ya no seas tonto. Mira, 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 mira. Ay, bebecito, bebecito. Ay, bebecito. Esta manija de aquí la tenemos que conectar. ¿Ya prendió? Sí, la metemos. Ah, bebecito. Un minuto. ¿A poco vas a hacer quesadillero de grande, güey, con tu puesto? Bebecita. ¿Tú qué opinas? Ya se está haciendo 47. No era medio minuto. A ver, no era medio minuto. No, se van a quemar. ¡Tonto! Sí, miren. Cuando ya vaya en el medio minuto, pausa, cancelarseo, y ya están, güey. ¿A poco ya están, güey? Ya, güey. A ver, bebecito, dame una, dame una. Está muy caliente, está muy caliente. Eso está hirviendo, bebecito, mira. Que eso está derretido. Pues de eso se trata si son sincronizadas. Porque se sincronizan en el microondas. Qué tontería acabas de decir, son quesadillas. ¡Pues, es lo mismo! ¡Ay, bebecito! ¡Eres muy tonto! Vamos a probar. A ver, la quesadilla del pelonchas. A ver, bebecito, muérdele. ¡Muérdele, bebecito! ¡Ay, bebecito! A ver, muérdele. ¡Muérdele! Ya se te están cayendo. ¿Ven que mi quesadilla es la mejor? ¿Qué tal están, Abran? Bien ricas. ¡Ay, Abran! ¿Y tú, bebecito? ¡Con veras! ¿Qué es eso con la quesadilla, bebecito? No me laventó. Ay, peor. Ya se sabe más rico. Bebecito, ¿ya están mis sincronizadas? Sí, ya están tus quesadillas, güey. A ver, bebecito. ¡Bebecita! ¿Te habrán quedado ricas a ver? A ver, ay, se ven tan ricas. A ver, dámela, mamá. No, mamá. Están bien buenas. Ahorita me las voy a llevar, me las voy a comer sin comienzo. Mamá, no se ven cuita. ¡Bebecito, bebecito! ¡Se fue, bebecito! ¡Cánsalo, güey! Nos quedamos sin comer. Pero te dije, no me ayudas a alcanzarlo. ¿Qué es aquí, bebecito? Pues ya me comí las quesadillas. Estuvieron buenísimas. Y una quesadilla de joven. ¿Eh? Nada más dijo este queso. No, bebecito. Eso no se vale, bebecito, ¿eh? Si este video llega a 10.000 likes, el bebecito nos hace una pizza. ¿Sí o no, Abraham? No, ¿sí o no? ¿Qué se pasó? ¿Sí o no? No, no se hace una pizza, pero una a la caña. Pues vas a aprender, vas a aprender. Ah, sí, me la sé hacer. Y hasta con una a la caña. Mira, encontró un cachito. ¡Bebecito! ¡Bebecito se va con el lo sumido! Yo soy Julio Labs, él es Abraham López, mi hermanito Sona Pelón. Y nos vemos en un nuevo nuevo. Suscríbanse al canal. 10.000, sí o no, 10.000, 10.000. 10.000, para que no salga buena pizza al bebecito. ¡Por güey! ¡Cámara y acción! ¡Cámara y acción!